Música Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llené el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acordame o alargame la sala Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más tenga No necesito luz Va junto a mí Música Y este es mi amor Música Enséñame Muy a tu antojo, a tu capricho Y pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acordame o alargame la sala Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Música 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 Música